Hola, bienvenido a este podcast deportivo escolar de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023. Quédate con nosotros para que te enteres de todo lo que está pasando en este evento súper importante para los jóvenes deportistas de la región. En estos juegos pasa algo genial, es que 11 delegaciones de países diferentes de Centroamérica y el Caribe se unen como una familia deportiva. Y como este año Venezuela es la sede, es muy emocionante ver a los deportistas de otras nacionalidades disfrutar de nuestra cultura. Claro, además es que ellos han trabajado muy fuerte para conseguir los primeros lugares en la competición. Como Núlvis Álvarez de Cuba, que hizo una excelente participación. Sí, ¿y cuál es esa disciplina? Es de atletismo y consiguió el primer lugar en los 100 metros vallas femeninos. Qué bueno, me imagino todo el esfuerzo que hizo. Sí, cruzó la línea de meta con un tiempo de 13,50. Ah, creo que ya sé cuál fue esa competencia. Colombia llegó de segundo lugar y Venezuela de tercero con nuestra atleta Edimar Barrios. Yo admiro mucho a las personas que son velocistas. Hay que tener bastante resistencia física. Sí, yo también los admiro mucho. Por cierto, otro país que lo está haciendo estupendo es República Dominicana. Es verdad, los he visto ganando bastantes medallas. Lo han hecho bastante bien. En la selección de baloncesto femenino le ganaron a Nicaragua, 17 a 14. Eso las llevó a la final. Y en la selección masculina también han obtenido logros de baloncesto 3x3. Vencieron a Nicaragua y se llevaron la medalla de bronce. ¿Y quién se quedó con la medalla de oro en esa categoría? En este caso fue la selección mexicana, ya que obtuvieron el oro después de enfrentarse en la final con Venezuela. ¿Y cómo quedó el marcador en ese partido? Pues fíjate que fue bastante cerrado el partido. México superó a Venezuela con tan solo dos puntos. Bueno, imagínate, en otra categoría en la que a México le está yendo bien es en la de atletismo. Sin lugar a dudas, todos los deportistas están dando su mayor esfuerzo. Exacto, y eso se nota en cada partido que están dando. Ahora vamos a una pequeña pausa. Cuando regresemos, hablaremos más sobre nuestros deportistas venezolanos, la tabla de posiciones y muchas cosas más. ¡Nos vemos! Ya volvimos con más información de los Juegos Escolares Centroamericanos y del Caribe 2023. Y como te dijimos antes de la pausa, vamos a dedicarle este segmento a todos los deportistas venezolanos. Que están arrasando en cada competición hasta el momento. Como podemos ver, todos están viviendo momentos increíbles en las diferentes sedes de estos Juegos. Claro, lo genial de este tipo de Juegos es que cada delegación hace un aporte cultural. Sí, en las redes sociales de estos Juegos se pueden ver a diferentes chicos compartiendo entre ellos, haciendo bailes muy propios de su país y muchas cosas más. Yo vi a un chico colombiano y a un nicaragüense hablar de lo mucho que le ha gustado la estadía en Venezuela. Así es, pero volvemos a hablar sobre la selección venezolana, el levantamiento de pesas. Tenemos una medalla de oro a mano de Moisés Corro. Ganó la medalla en la categoría de 67 kilos. Tuvo un arranque de 94 kilos, un envión de 124 kilos, que en total dio 214 kilogramos. Otro chico que consiguió la medalla de oro fue Mauricio Loaiza, con un total de 292 kilogramos. También nos lucimos en la carrera de 400 metros, vaya, donde conseguimos un doblete de oro. Una de las medallas la ganó Marianne Arroy, con un tiempo de 1 minuto, 4 segundos y 82 milésimas. Que por cierto, detrás de ella venía Edimar Barrios, que quedó en el segundo lugar. En la categoría de caballero quedó fue Santiago Quintero. Él ganó la medalla de oro en la competencia de 400 metros, vaya. Es decir, que en ese deporte nos fue súper bien. Y por ese tipo de victorias nos encontramos en el primer lugar, con un total de 164 medallas. 86 medallas de oro, 47 medallas de plata y 31 medallas de bronce. Y en el segundo lugar se encuentra México, con 20 medallas de oro. En el tercer lugar se encuentra Colombia, que con mucho esmero consiguió 19 medallas de oro. Es emocionante ver que todavía nos hemos quedado en el primer lugar desde el principio. Chicos, llegamos al final del podcast de hoy. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, que son arroba video todo oficial en Instagram y TikTok. ¡Chao!